oración por los migrantes o cristo peregrino tú que hiciste de tu vida un caminar hacia el encuentro con los hermanos para llevarlos al padre te pedimos por todos aquellos que andan de camino lejos de su tierra y viven la experiencia de la migración ellos son nuestros hermanos que buscan encontrar un trabajo digno que asegure el sustento de sus familias señor condúcelos hacia una tierra que los alimente sin explotarlos ni quitarles la identidad tú mismo te identificas con ellos ya que fuiste egipto junto con tu madre maría y con jose ellos necesitan además del pan material de tu palabra de vida para no perder los valores de su cultura y de su fe señor que tu espíritu los fortalezca en el amor y la esperanza para que continúe en el camino hacia la tierra prometida viviendo la justicia la solidaridad y la paz oh jesús bendice a los migrantes guárdalos junto a tu corazón llena sus vidas con el amor que proviene de ti bendice también a los voluntarios que asisten a los migrantes y refugiados en otras partes del mundo ayúdalos a entender sus necesidades y las de sus familias concédenos señor por intersección de la siempre virgen maría de guadalupe madre del verdadero dios por quien se vive encontrar caminos para ayudar a nuestros hermanos migrantes oh maría madre de los migrantes nosotros los ponemos bajo a tu amparo maternal bendícelos y condúcelos al encuentro con el padre amén